Hola que tal amigos, un saludo bien especial para todos ustedes Bienvenidos a los especiales del canal de OZ Producciones en la ciudad de Bogotá En esta oportunidad con un gran cantante, gran compositor por supuesto de nuestra música popular Genzi Ramírez, que gusto saludarlo y bienvenido a los especiales de OZ Producciones ¿Qué tal mi estimado Toniel? Un gran abrazo para ti y para todos los televidentes de este gran canal OZ Producciones Pues con todo cariño y para todos los que están allí pendientes en casita, pues quiero enviarles un gran saludo Pues muy contento de estar aquí contigo, de verdad muy contento mi querido Toniel Muchas gracias Genzi, y usted también se hizo partícipe de la primera década de 10 años con Langaruto y Cucaracho Grandes exponentes de la trova nuestra colombiana Sí, claro que sí, he tenido la oportunidad ya hace algún tiempo de compartir con estos grandes artistas Con estos grandes talentos como lo es Langaruto y Cucaracho Grandes artistas y aparte de ser artistas son unas grandes personas, somos grandes amigos Los admiro muchísimo y pues de verdad que desearles los mejores éxitos de estos muchachos Porque de verdad tienen un gran talento y se lo merecen Excelente Genzi, ¿ya cuánto tiempo en la música interpretando por supuesto lo mejor de nuestro folclor de la música popular? Bueno, la verdad ya alrededor de casi 10 años, eso hace que estoy en la música profesionalmente Lo que hace que grabé eres mi droga, sin tu amor, hasta que amanezca, me voy no me quedo, la resbalosa entre otros Pero alrededor de casi 10 años que llevamos ya de vida artística Y pues la verdad muy contento porque pues el público siempre me sigue brindando su cariño Y de eso le doy gracias a Dios y obviamente a mi público maravilloso Así es, fue eres mi droga su primer gran éxito ¿O hubo otros antes de ese? Es el primer éxito que pude grabar Claro está que pues he escrito canciones para otros artistas como el Charrito Negro Como Quererte fue un error, una letra que es de mi autoría Y obviamente ese fue un éxito en el 2006 Que se hizo y total éxito que es un clásico de la música popular Pero pues de ahí en adelante surge y empieza como Gensi Ramírez a darse a conocer Ya con mi droga, con mis propias canciones y mi propio estilo Así es, Quererte fue un error, fue un éxito total, absoluto Estas canciones, ustedes las escriben pensando en interpretarlas ustedes O el artista se las pide y usted busca el ladito del cantante En este caso el Charrito Negro Bueno, lo que pasa es que con el Charrito Negro tenemos una gran amistad hace mucho tiempo Y entonces la verdad se me vieron las cosas Porque antes había grabado En el 2005 el Charrito Negro había grabado Ojalá y te duren Una letra de Cecilia Ahorado que la música es mía O sea, yo soy el autor de la música Ojalá y te duren, ¿no? Sí, sí, claro Ojalá y te duren tu nuevo cariño La música es mía Pero la letra de Cecilia Ahorado Y luego en el 2006 se me da la oportunidad de entrevistarme con el Charrito Y muy amablemente pues le pedí que me grabara una de mis canciones Ya en mi propia autoría Fue donde él grabó Quererte fue un error Creo que me equivoqué al tratar de comprender Esa canción que se convirtió en un total éxito Mis amigos, que ustedes la convirtieron en un éxito Y ya luego ya en el 2007 pues ya se me dan las cosas La oportunidad de grabar Eres mi droga Y las otras canciones que ya conocen de Cecilia Mírez En mi propio estilo Y de verdad que esto ha sido maravillosamente muy bien Me ha ido muy bien gracias a Dios Y a mi público que siempre me ha apoyado ¿Ya cuántas canciones en su haber? Bueno Compuestas para usted y para otros cantantes Bueno ya tengo alrededor de casi Una de 60 canciones más o menos grabadas Bastantes Sí, obviamente que otros artistas también me han grabado otras canciones Entonces suman como unas 65 Casi 70 canciones Perfecto ¿De qué parte del territorio colombiano es Jensi Ramírez? Bueno yo soy un caleño nacido en el departamento del Huila En Belén Huila De muy pequeño me llevaron sus padres al Valle del Cauca Pero pues toda mi niñez, toda mi juventud Y mis canciones, mi vida artística Ha nacido y me he formado Artísticamente en el departamento del Valle del Cauca Perfecto ¿Ya cuántos álbumes producidos en estos ¿En estos qué? ¿Ya casi 10 años de vida artística? La verdad yo no grabo mucho Yo tengo alrededor de más de 3 álbumes De 3 Ok Se llamara así 3 álbumes Porque pues ahorita ya no graba unos CDs O sea no se graba un trabajo completo de 13 canciones Sino que ya se graban 3, 4 canciones 5 máximo O una En este caso hace poco acabé de grabar mi primer trabajo discográfico Una canción titulada Ya para qué Que viene teniendo una acogida muy importante Gracias a Dios A mi público maravilloso que siempre brinda su cariño Viene especialmente esta canción Ya para qué Viene creciendo muy bien Viene gracias a Dios a nivel nacional Ya tiene video en Youtube también Que bien, excelente Sus participaciones internacionales ¿Dónde las ha tenido Genzi? Bueno, tengo la oportunidad de estar en España En el Ecuador Y pues próximamente si Dios quiere pues Estaremos para Ya para unos contactos que tenemos para Estados Unidos Chile y de pronto Perú también Excelente Pues muchas gracias por estar con nosotros estos minuticos aquí En el canal de OZ Producciones Y le deseamos muchos éxitos Genzi A ustedes muy amables, muchas gracias de verdad Por esta, por coserme esta entrevista Saludar a los televidentes de OZ Producciones Pues no, encantado Y a todos los mejores Los mejores deseos Las mejores bendiciones Para todos ustedes querido público Maravilloso No se les olvide Que pueden buscarme en Youtube Como Genzi Ramírez Ahí encuentran todas mis canciones Ya para qué Eres mi droga La resbalosa Entre muchas Dios los guarde Un gran abrazo Genzi Ramírez con nosotros aquí en el canal de OZ Producciones Con gusto y cariño Otoniel Zapata Murillo Hasta la próxima Zafín Aquí en el canal de OZ Producciones